¡Ay! ¡Y esta es la cumbia del buuuu! ¡Del buuuu! ¡Aaah! ¡Muévelo! ¡Sabroso! ¡Y esta es la cumbia del buuuu! ¡Y suena! ¡Y dice! ¡Y muévelo! ¡Y muévelo! ¡Gózame esta cumbia con mucho sabor! ¡Y muévelo! ¡Y gózalo! ¡Báilame mi mami con el corazón! Yo soy el bloguero aquí Que les viene a cantar esta canción Bájense la braga suavecito amor Que soy virgen y no dolerá Yo soy el bloguero aquí Ese virgen que no sabe de amor Pito chico por favor ¡Ay mamita! ¿Qué es lo que me das? ¡Esa es la cumbia del buuuu! ¡El chino! ¡Zor que sí! ¡Zor que sí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Venga el sabor! ¡Dice! ¡Sí! 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 Yo soy el joguero aquí, que le viene a cantar esta canción Bájese la praga mi amor, que soy virgen y no dolerá